pasamos ahora a otra de estas cosas así importantes que es cómo programar el hd1 en un modo analógico pero para que use un repetidor en otro vídeo recién mostramos cómo hacer una comunicación directa handy a handy bien en este caso era este canal bueno canal 4 ahora vamos a trabajar sobre el canal 1 que es un repetidor entonces esta es como la pantalla reducida y si no luego acá siempre tenemos este doble mayor o este simbolito para entrar a más opciones yo voy a programar el repetidor de la bola del mundo porque bueno porque es maravilloso la cobertura que tiene en la altura bueno entonces cómo lo programamos primero la frecuencia de recepción es decir esta es la frecuencia que normalmente nosotros escuchamos al repetidor si la frecuencia y si la frecuencia repetida esta es la frecuencia de entrada del repetidor en este caso en menos 7.6 que bueno que es el estándar uno de los estándares de punto de entrada luego le decimos que es analógico no tenemos esto de desencriptar el deck o desencriptar quiere decir si tengo un subtono al cual quiero escuchar no le voy a poner nada para aquellos que no lo saben bueno vamos a preparar otro otro vídeo de subtonos pero bueno bola del mundo sin embargo si tiene un subtono que se llama encriptar yo no sé por qué le pusieron encriptar acá le tienen puesto tx acá rx y se acabó la historia pero bueno algún cráneo entendió que encriptar quería decir que cuando yo transmito él le agrega este subtono encriptar no encripta nada le agrega un subtono cuál es la potencia que quiero si voy a permitir cuando presiono escaneo que escaneen esta frecuencia ancho de banda bien el ancho de banda en este caso dijimos que white o la ro podría y bueno yo le puse una descripción conviene con la descripción porque esto puede hacer que salga en el display del handy y me resulte más fácil de usar por otro lado vamos a ir a ver todas las opciones esto también el que hizo este programa realmente habría que matarlo porque porque si este es un canal que yo dije analógico todo esto que está acá todo esto que está casi toda la parte analógica no debería pedirme no debería ni mostrármela porque yo no puedo configurar nada realmente lo único que necesito son los códigos que están ahí arriba bien lo mismo si yo salgo de aquí vamos a entrar a uno digital por ejemplo el canal 5 esta es una repetidora que está definida como sorbera resulta que acá la parte analógica de codificación de subtonos está en gris porque no la quitan y sin embargo si ahí está el resto de los parámetros para un canal digital volviendo al tema repetidora bola del mundo esto es analógico en cripto y es importante acá ponerle el allow tx para decirle que yo quiero que permitido la transferencia la transmisión en ese canal porque si yo le pongo prohibits yo aunque apriete el ptt nunca voy a transmitir ahí el resto de los datos evidentemente son para un canal digital y lo que no tengo claro es por qué me muestra este gps van a ser datos curiosos yo voy a poner recibir y mandar gps timing report aunque en realidad yo creo que la repetidora no entiende los códigos gps pero bueno no importa lo voy a poner acá cuando termino esto al cerrar la ventana esto automáticamente se graba como siempre digo exportó todos los canales mantengan una copia local si y luego si todo anda bien aprieta el mandar esto al handy y empieza a trabajar esto va a tardar un minuto un poco menos y ahora vamos a ver qué pasa con la repetidora una cosa que yo del handy programé en la frecuencia de entrada la frecuencia en la cual escucho el subtono máxima potencia si miraron acá lo le puse estos son 8.5 cerca de 9 vatios bueno todas participan en la zona de escaneo pero vamos a ver cuando termina qué pasa si puedo realmente abrir la repetidora o no yo creo que sí que debería porque si lo estoy abriendo con este handy analógico con una antena 771 bueno si la antena la verdad que ayuda vamos a probarlo nada lo habilito lo enciendo ahí estoy 4 3 8 9 50 traigo el ptt y ahí abrí la repetidora entonces dicho esto bueno apago y vamos a ver qué pasa esto sigue todavía actualizando ehh insisto hd1 hay lunes retevis el mejor el mejor handy que yo después de mirar un montón el mejor handy que encuentro para radio aficionados o no radio aficionados en modo analógico digital si chanel mode 1 y decía vamos a cambiar esto vamos a poner las dos frecuencias a y b en la de arriba vamos a elegir frecuencia mode o canales si estoy en el canal dijimos que la repetidora era justamente el canal 1 si venimos acá canal 1 que está este 4 3 8 la 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 bola del mundo entonces ahora si yo me vengo con esto está en potencia máxima si ahí arriba que está la h high aprieto y no tengo respuesta a la repetidora muy bien ahí si bien estoy en una zona que no tengo mucha cobertura tendría que irme más cerca a la ventana esta dijimos en la antena original pero bueno por lo menos esto me sirvió vamos a probar con el handy analógico que es lo que ocurre cuando el handy analógico abre la repetidora este no se enteró no se entera no lo recibe está como dicen algunos un poco sordo bien canal 1 análogo me pongo más acá un poquito más cerca de la ventana vuelvo a apretar y sin embargo no lo abre pero bueno la programación es la correcta dijimos entonces canal 1 que es este que está acá si análoga coloco el subtono de entrada lo que llaman encriptación encriptación porque encripta la transferencia y desencriptación según dicen es porque y desencripta la recepción bueno alta potencia escaneo esto es suficiente para este tema repetidor analógico